Hola chicas, estoy aquí para enseñaros la... Sentia Box Bueno, me llevo ayer por la tarde, pero bueno, entre el trabajo, me fui a casa de el lobby Que lo estoy abriendo ahora con vosotros, chicas Bueno, empezamos, ¿vale? Rapidito, rapidito Barritas multivari... Tan rápido que ni leemos ya, no lo imaginamos Bueno, a ver, uno, barritas multivari... Joder Multivitaminadas de Corpore Diet Se me ha trabado a mí hoy, ¿eh? Barritas con C-vitaminas elaboradas con auténtico chocolate belga y yogur 5.45 el pack, no sé cuánto será el pack, pero te vienen dos Una de yogur y una de chocolate Contiene 99 calorías, a mí me parece mucho, para 20 gramos Pero bueno, esta supuestamente, pues, te vas a correr y luego te entra el hambre Te comes una barrita y te venga a pimplarte de agua, así no comes nada más, digo yo O por la mediodía, por ejemplo, para almorzar Pero vamos, que yo las veo más para por la tarde y venga a picar, que me gustan las barritas estas Estoy con las barritas de muesli que vamos Bueno, sigo, chicas Bronceador natural de protección 20, artesanía de agave, protege la piel, de acción de los rayos del sol y facilita un armonioso bronceado 27,30 los 150 mililitros, te viene esto, no viene cuántos mililitros tiene Dale Y nada, eso, bronceador natural, protección 20, muestra gratuita Vamos, que si no lo veis Más Stick labial de Planet System Stick labial nutritivo de aceite de argán biológico Cuesta 5 euros, nos habrán mandado, creo yo, el producto original, tiene 5 gramos Tiene 5 gramos Vamos a ver, es bio Perfume a vainilla Tiene argán Es así, tiene la tapita Es de cartón Y luego aquí sacamos el cacao Ya lo he probado, huele entre vainilla y coco, por decirlo así De alguna manera, bueno, pues como huele el argán normalmente Y está muy bien, es en plan denso Pero como es en barrita, pues está muy fácil Que hay algunos que hay, uno que teníamos orgánico de otra cajita Que venga un tal de ahí Y huele a super plantas, bueno, esto al menos no Más, chicas, vamos a ver El Paxilet línea de tético sin terza Viene celulite, fuan, aceite seco Que serían 16,95 los 10 mililitros Drenacicón, que serían 19,30 los 500 mililitros Y sacian maxi plus sobres Que serían 28,8 el pack Bueno, el pack Aquí viene un pack Con tres sobres ¿Vale? Como sabéis, estos saciantes Se toman antes de las comidas Y te dice lo único Pues que el contenido Le pones en agua En un vaso de agua Cuando está en plan un poco gelatinoso Pues ya te lo bebas Y la historia se pone de uno o dos sobres Al día antes de la comida O de la cena Antes Uno o dos Te vienen tres Sería uno al día Te daría para tres días Para esto Te has portado mal el fin de semana Y te has saltado la dieta O lo que sea Pues a la venga Tres días seguidos de la semana Tómate uno de estos Y este Es el líquido saciante ¿Vale? Esto lo echas En litro y medio de agua En litro y medio No sé dónde lo he leído Pero lo he leído, eh Lo juro Esto yo sé que lo echas En litro y medio de agua Y te lo bebes en el día Aquí está Conservación Bla 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 Agitar antes de usar Disolver el contenido de la muestra De un litro En una botella De litro y medio De agua mineral Pues eso Para probarlo un día A ver cómo nos hacía Y luego aquí Pues nos viene Un botellito de aceite ¿Vale? Que No sé exactamente Lo que contiene Pero vamos Que Nos dará para unos cuantos usos Y por último Chicas La crema para pies De natura De siberica Crema para pies De uso diario Hidrata la piel Costaría 6,10 Los 75 mililitros Tiene los 75 mililitros ¿Vale? Tiene un 99,4 De De productos naturales Bien así Crema para pies Para cuidado Día, nutrición Y hidratación Con Mira no la voy a abrir ¿Vale? Porque viene cerrada Y hasta que no acabe la otra No voy a ir abriendo Los productos Pero este tiene Aceite de amaranto Agradejo Gracejo Siberiano Leticina Vitamina B6 ¿Vale? Ya sabéis que tiene Es el tamaño original Y tiene el 99,4 De productos naturales Que eso es bastante Y nada más Chicas Que esta es la cajita ¿Vale? Que bueno Pues no está mal A mí Sinceramente Lo del saciante Y las barritas Como que me da igual La verdad es que me da igual Pero bueno Son los productos que han venido Dentro de lo que cabe No me ha parecido mal Pues al menos así Vamos variando Es algo para comer Se gasta antes Porque ya hay un momento En el que acumula Las cosas de las cajas Así porque no queda la cosa Y nada más chicas Que muchos besitos Y hasta el próximo vídeo Ya sabéis que me podéis seguir Por Instagram Por el Facebook Por todos los lados Que comentar Que seguirme Que seguir al blog Echar un vistazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!